FD Televisión, tu canal cristiano FD Televisión, tu canal cristiano Calle el nombre, su gloria sobre mi Sanando heridas, levantando al caído En este programa nos han pedido peticiones De oración, dice así Pastor dice ore por mi hermana que está Muy delicada de salud y Dios está Glorificando en estos momentos Dice que ella tuvo un parto delicado y su Ella murió y ella está mal, ella se llama Gloria Enchundia, Padre amado mi Dios Oramos por Gloria Enchundia Señor Comenzamos orando por ella Señor Tuvo un parto y su bebé falleció Señor Padre mío y ella se encuentra delicada de salud Allí donde ella se encuentra mi Dios amado Señor Gloria Enchundia, pedimos Espíritu Santo Señor Que tú hagas la obra Señor Ella está grave mi Dios amado Señor En el nombre poderoso de Jesús Todos los compañeros de trabajo están orando Intercediendo por ella mi Dios amado Señor Haz la obra Padre mío Señor Glorificate en una forma especial Señor En el nombre poderoso de Jesús En tus manos ponemos este tiempo mi Dios amado Señor Gracias te damos mi Dios Gracias te damos mi Señor Le damos un saludo cordial a Patria Hace rato desde Argentina también Gracias le damos a Dios en el nombre poderoso de Jesús Quiero que vayamos a la palabra de Dios Recuerde este programa es exclusivamente para orar Por las peticiones, por las necesidades Por todo lo que estamos atravesando Creemos que algo grande Dios tiene para cada uno de nosotros La palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo Y la comunión del Espíritu Santo Y abrimos en Proverbios capítulo 4 versículo 23 Su palabra dice así Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él mana la vida Padre amado mi Dios Gracias te damos Señor En el nombre poderoso de Jesús En tus manos están nuestras vidas Señor Guarda nuestros corazones Señor Mira las necesidades de todas las personas Que en estos momentos están atravesando Señor El día de hoy queremos Señor Que tú te glorifique en una forma poderosa y maravillosa Mi Dios amado Señor Llénanos con tu Espíritu Santo Fueblo y poder Toca a aquellas personas que se encuentran allí Mi Dios amado En fiel sintonía Señor Glorifícate en una forma especial Padre mío Señor Que el día de hoy una vez más podamos ver tu gloria Señor Que hoy podamos ver tu gloria una vez más Padre mío Señor todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre Del Hijo Y la comunión del Espíritu Santo Gracias te damos Señor Amén, amén, amén Yo creo que usted lo está viendo Usted tenga fe Usted crea Y usted ponga su petición Que el Señor se va a glorificar en una forma muy especial Gracias le damos a Dios Por la vida de nuestra hermana Martina Villacreses Que nos está sintonizando Le mandamos un saludo muy cordial Gracias también Por Freddy Arley Patiño Muñoz Que nos está sintonizando Mi Dios amado glorifícate en todas las personas En el nombre de Jesús El mensaje de hoy es ¿Cómo está tu corazón? Cada uno de nosotros Sabemos cómo está nuestro corazón Pero el que sabe Completamente Cómo está nuestro corazón Es nuestro Dios Todopoderoso Dios sabe Y Dios lo conoce todo A Dios no lo podemos engañar Por eso dice que el corazón es engañoso ¿Quién lo conocerá? Solo Dios lo conoce Pero el mensaje de hoy es que nosotros Tenemos que aprender A guardar nuestro corazón Sobre toda cosa Que pase Sobre todo aquello Que hemos sido afectados Sobre todo aquello Que hemos sido En algún momento Lastimado Sobre toda aquella cosa Que quizás Estamos pasando Alguna enfermedad Alguna situación Alguna cosa Y debemos de guardar Y de cuidar Nuestro corazón Porque de él Mana la vida Así dice la palabra de Dios Recuerde Que de la abundancia El corazón Habla la boca Nosotros Estamos Formados Por espíritu Alma y cuerpo Dios nos creó Espíritu Nos dio un alma Y un cuerpo Por eso es que Usted y yo Somos creados A la semejanza De él Porque Dios es Espíritu Y dice que Lo que se representa Por el espíritu Es el corazón La alma La representamos Por la mente Y los cinco sentidos El cuerpo Lo representamos Por los cinco sentidos Por eso es que Tenemos que cuidar El corazón Completamente Porque el corazón Es donde Mana la vida Debemos de guardar Y cuidar Todo lo que El Señor Quiere Que nosotros Estemos listos Y aceptos Mandamos un saludo Cordial a nuestra Hermana Azucena Castro Que nos está Sintonizando Porque de él Mana la vida De él Irradia Todo lo que Usted y yo Tenemos De él Sale todo Lo que Dios quiere Que salga De cada uno De nosotros Dios tiene algo Maravilloso Con cada uno De nosotros Y eso El Señor Se quiere Glorificar El día De hoy Queremos También orar Por muchas Peticiones Que el Señor Está poniendo En nuestro corazón Queremos que usted Sea parte De ese tiempo Maravilloso Así que usted Contáctese Con nosotros Porque algo Grande Dios tiene Para cada uno De nosotros En el nombre Poderoso De Jesús Aleluya Mire En la Biblia Hay Aproximadamente 876 Citas Que hablan Del corazón ¿Sabe qué? El corazón Nosotros Creemos Que el corazón Es un músculo Donde se concentra Todo allí Por eso Dios Tenemos que guardar Nuestro corazón Porque de él Mana la vida De la abundancia Del corazón Escúcheme bien Es que salen Nuestras palabras Todo lo que usted Y yo Hablamos Todo lo que usted Y yo Decimos Todo lo que usted Y yo Somos Es lo que hay En nuestro corazón Si en su corazón Hay palabra de Dios Eso es lo que va a hablar Su corazón Si en su corazón Hay malas palabras Eso es lo que va a hablar Si en su corazón Hay rencor Hay resentimiento Hay odio Hay amargura Eso es lo que va a hablar Sus labios Eso es lo que va a hablar Sus labios Por eso es que Todo De nuestro corazón Esto es un órgano Donde está todo el control De nuestro cuerpo Ahora tenemos que aprender una cosa Nuestro corazón Es el centro De la persona Cada cosa Que nosotros hagamos Tiene que ver con nuestro corazón Dice la palabra de Dios Que tenemos que aprender A tomar decisiones Y siempre las decisiones Tenemos que ponerlas delante de Dios Para poderlas tomar Muchas veces tomamos las decisiones Con nuestra mente Cuando usted y yo tomamos las decisiones Con nuestra mente Cuando usted y yo tomamos las decisiones A la ligera, a la rápida ¿Sabe lo que pasa? Es que en esos momentos ¿Sabe qué? Está trabajando el alma Y nosotros a veces nos dejamos llevar Por los sentimientos Nos dejamos llevar por las emociones Nos dejamos llevar por lo que estamos pasando Quizás muchas veces estamos lastimados Y nos dejamos llevar por esa lastimadura Pero el día de hoy Déjese llevar por el corazón Recuerde, el corazón está representado en el espíritu Y el espíritu es lo que hay Si en su corazón hay amor Entonces usted va a hablar de la abundancia del corazón Habla su boca, va a hablar amor Si en su corazón hay odio Hay resentimiento Eso es lo que va a hablar Dios quiere que usted y yo Aprendamos a mantener nuestro corazón A cuidar nuestro corazón Que nuestro corazón se mantenga sano Se mantenga limpio para el Señor Dios quiere que usted y yo Tengamos comunión con el Señor No importando las pruebas que vayamos a pasar No importando las dificultades que vayamos a tener No importando todo lo que vaya a acontecer con nosotros Lo importante es que usted y yo Guardemos nuestro corazón Porque de él mana la vida en el nombre poderoso Jesús El pecado es un acto aislado Que quebranta el mandamiento de Dios Es decir hermano que nuestra vida Nuestro corazón todo está centrado en Dios Cuando alguien peca prácticamente se separa De la presencia de Dios Mire lo que dice en Génesis capítulo 6 versículo 5 Y vio el Señor que la maldad de los hombres Era mucha en la tierra Y que todo designio de los pensamientos del corazón De ellos, de los hombres Era de continuo solamente el mal Yo quiero decirle algo Escuche bien Dios conoce cuáles son nuestros pensamientos Dios conoce que es lo que usted y yo estamos pensando Que es lo que hay No solamente en nuestra mente Que es lo que hay en nuestro corazón Cuando usted viene a los pies del Señor Ya usted no vive Ahora vive el Espíritu Santo en usted ¿Sabe por qué? Porque inmediatamente Dios los sella Cada uno de nosotros Y nuestro cuerpo pasa a ser templo del Espíritu Santo Dios no busca corazones endurecidos Su corazón tiene que ser sensible Para poder escuchar la voz de Dios Por eso sobre toda cosa guardada Muchos de nosotros me gusta lo que dice En el libro de Santiago capítulo 3 versículo 2 Todos ofendemos muchas veces Y de muchas maneras No hay nadie quien diga yo no ofendo O no me ofenden Pero por eso de todos tenemos que guardar nuestro corazón Porque es decisión suya y mía Que nosotros guardemos el corazón Yo quiero que usted ponga su petición Traiga la petición Vamos a escuchar una alabanza Mientras usted pone su petición Regresamos en breves instantes Ponga su petición Que ya regresamos En el nombre poderoso de Jesús Aleluya Padre amado Señor Oramos por Ana Rosa Lohor Mendoza Bendiciones Pastor Marco Dice Poder de Dios Gracias le damos por la vida de Ana Rosa Lohor Mendoza Bendecimos también la vida de Azucena Castro Que nos está sintonizando Ella dice Amén Aleluya Saludamos también a nuestra hermana Rosa Ramos Que nos sintoniza Y está en fiel sintonía Gloria le damos a Dios Azucena Castro dice Amén y Amén Dice Y pide oración por la familia San Brano Castro Que se convierta a Jesucristo Padre amado Mi Dios en el nombre poderoso de Jesús Ponemos la familia Mi Dios amado Señor De Azucena Castro Mi Dios amado Señor La familia San Brano Castro Mi Dios amado Señor Que toda esta familia Se convierta a los pies de Jesucristo Señor Lo que tu palabra dice Cree en el Señor Jesucristo Y será salvo tú y tu casa Y nosotros hemos declarado Señor Que si uno solo cree Toda su casa va a ser salva En el nombre poderoso de Jesús Gracias le damos por la vida También de nuestra hermana Evelyn Valero Que nos está sintonizando Y también Marcos Junior Villavicencio Ponemos la vida de Marce Marquitelli Dice Amén Yo lo creo en el nombre poderoso de Jesús Tú me haces falta Señor Y yo quiero decirle a usted también Sobre toda Sobre toda Cosa guardada Guarda tu corazón Porque de Él Mana la vida Nosotros Le decía yo Que siempre vamos a ser lastimados O vamos a Que usted tenga guardado Es lo que habla su boca De lo que abunda en su corazón Es lo que habla su boca Por eso yo vengo Por el Facebook Pero de lo que usted habla De lo que usted postea De lo que usted pone De lo que usted dice Es lo que habla su corazón Si usted comienza a hablar De otra persona Comienza a hablar De alguien Comienza a hablar Algo malo O a decir algo Que no debe Eso es lo que hay En su corazón Si usted comienza A decir cosas Que no debe Eso es lo que hay En su corazón Si usted comienza A dar rienda suelta Eso es lo que hay En su corazón Si usted maquina Perversidad y maldad Eso es lo que hay En su corazón Pero si usted Coge esto Y pone Para poder llevar Adelante la palabra De Dios Sabiendo Sabiendo Que la palabra De Dios Nunca regresa vacía Eso es lo que A Dios le agrada Aleluya Bendecimos La vida de Patria Hace rato De Argentina Que nos está sintonizando Gracias le mire Miren lo que dice El libro de Marcos Capítulo 7 Verso 20 al 22 Pero decía Que lo que del hombre sale Eso es lo que Contamina al hombre Porque de dentro De su corazón De los hombres Salen los malos pensamientos Cuando la persona Escúcheme bien No tiene a Cristo Tiene malos pensamientos Y de lo que sale De dentro de su corazón Salen los malos pensamientos Salen los adulterios Salen las lascivias Salen los hurtos Salen las fornicaciones Salen los homicidios Salen las avaricias Salen las maldades Salen el engaño Salen la lascivia Salen la envidia Sale la malicencia La soberbia La insensatez ¿Sabe qué? Por eso es necesario Que usted y yo Cada día busquemos a Dios Para que Dios se glorifique En cada uno de nosotros Necesitamos cada día Acercarnos a Dios Necesitamos cada día Ponernos delante De la presencia de Dios Necesitamos cada día Decir Señor Eme aquí Examina Escudriña mi corazón Porque yo no puedo hacer nada Fuera de ti Escúcheme bien Decía Moisés Si tu presencia No va conmigo Mejor yo no me muevo Si tu presencia No va conmigo Donde yo tengo que ir Mejor no me muevo El Salmo 127 Uno dice En vano Trabajan Las personas En la casa de Dios En vano Si Jehová No está edificando la casa Yo vengo a decirle algo Dios quiere algo grande Y maravilloso En el nombre poderoso de Jesús Aleluya Gloria a Dios Gracias te damos Señor Gracias le damos a Dios Por la vida de Rosa Ramos Pido por mi hija Vanessa Dice Camale Y por salud Amén Padre amado Señor Rosa Ramos Está pidiendo Señor Oración por su hija Vanessa Señor Oh mi Dios amado Señor Vanessa Camale Y por salud Señor En el nombre poderoso de Jesús Gracias te damos Amados Zaira María Hurtado También Banchón Allá En Pascuales Y más adelantito Nos está sintonizando Le mandamos un saludo cordial También para El varón de Dios El esposo Y también para Nuestra hermana Mechita Que Dios Me le bendiga Grande Rica Y poderosamente En el nombre Poderoso de Jesús Señor Mi Dios amado También Glisset Parra Nos está sintonizando Padre mío Bendecimos La vida Glisset Parra Mi Dios amado Su esposo También Luis Padre mío Señor En el nombre de Jesús Bendecimos Sus hijas Padre mío Señor Gloríficate En una forma Padre mío Ellos han pasado Pruebas Dificultades Pero de todas Ellas De todas ellas Tú lo vas a librar Padre mío En el nombre Poderoso de Jesús Gloríficate Mi Dios amado Señor También oramos Mi Dios amado Señor Por la familia Raza Allá en el Padre mío En el Guasmo Bendecimos La vida Padre mío De toda esa familia Raza Señor Gloríficate En una forma Especial Padre mío Gracias Te damos Mi Dios Gracias Mi Rey Gracias Mi Señor En el nombre Poderoso De Jesús Aleluya Gloria a Dios Alabado Señor Necesitamos Si usted Y yo No Dios no Toma Control De nuestro Corazón Necesitamos Ser Perdonado Hermano Cuando alguien Vive una Vida Alejada Sin Dios Necesita Ser Perdonado Hermano ¿Sabe Por qué? Porque si no La maldad Va a venir Al corazón Por eso Dice Sobre toda Cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él Mana la vida Y de la abundancia Del corazón Habla la boca Cuando usted Habla con algo Con alguien Y de acuerdo A lo que está Hablando Uno se puede Dar Y se puede Dar cuenta Lo que hay En su corazón En el nombre De Jesús La maldad Es todo Lo opuesto A la santidad De Dios Dios está Muy interesado En tu corazón En mi corazón Escúchame bien Yo he visto Yo he visto Personas Enfermas Yo he visto Personas Que hasta Cáncer Le han dado Yo he visto Personas Que han quedado Inválida Yo he visto Personas Que han quedado Postradas He visto Personas Que han quedado Paralizadas He visto Personas Que han quedado Mudas ¿Sabe por qué? Por falta De perdón ¿Por qué Ustedes creen Que cuando hay Una campaña La gente Recibe sanidad? ¿Sabe por qué? Porque la gente Es liberada De todo el peso Que está teniendo La gente Es perdonada Y es liberada Porque decide Perdonar Mucha gente Está atada Y eso De estar atado Le hace Que vengan Las enfermedades Eso que está atado Hace Que las defensas Bajen Y cualquier Enfermedad Ataque Eso Que usted La persona Está atada Hace que Los anticuerpos Disminuyan Pero yo vengo A decirle El día de hoy Cuando en su corazón Está Jesucristo Cuando en su vida Está el Señor Cuando en su corazón Reina El Señor Cuando en usted Está la palabra De Dios No hay ninguna Enfermedad Que venga A su vida No hay ninguna Situación Y si viene Una enfermedad Usted tiene La autoridad De parte de Dios Para echarla Fuera 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 En el nombre De Jesús Aleluya Y el día de hoy También yo quiero Que usted y yo Aprendamos a echar Fuera En el nombre Poderoso Jesús Dios quiere hacer Algo grande Y maravilloso En cada uno De nosotros Oramos Por nuestra Hermana Sara Forero Paez Oración Por María Herrera Marta Herrera Para que Dios La reprenda Ella anda con Un hombre malo Que ella tiene Como novio El tipo Se llama Fernando Muñoz Para que Dios La reprenda Yo vengo A decirle algo Cuando nosotros No conocíamos A Dios Andábamos Perdidos En delitos Y en pecados La misericordia De Dios Es que Él Nos alcanzó Y tuvo Misericordia Y yo vengo A decirle Que así como Dios Tuvo misericordia De mí Y de ti También tendrá Misericordia De todos ¿Sabe por qué? Porque Dios Nos ha llamado Para que usted Y yo Clamemos Por eso Tenemos que Tener cuidado Tenemos que Guardar nuestro Corazón ¿Para qué? Porque de Él Mana la vida Hay mucha gente Que se está perdiendo Hay mucha gente Que está yendo Directo al infierno Hay mucha gente Hermano Que verdaderamente Nadie da nada Por ello Hay mucha gente Hermano Que han sido Maldecidos Hay mucha gente Que han sido Hermano Engañados Hay mucha gente ¿Sabe qué? Que han sido Vejados Hay mucha gente Hermanos Que han sido Echados A un lado Pero yo vengo A decirle a un Usted y yo También éramos así Pero alguien Estuvo orando Por usted Y por mí Alguien estuvo Intercediendo Por usted Y por mí Y eso es lo que El Señor Y eso es lo que el Señor Nos manda Dice en segunda De Pedro Tres nueve Dios No retarda Su promesa Según muchos La tienen como Tardanza Sino que Él es fiel Él es justo Él es misericordio Es misericordioso Dios no quiere Que nadie Se pierda Sino que Todos Procedan Al arrepentimiento Dios no quiere Que nadie Se pierda Puede ser Que una persona Esté en pecado Puede ser Que una persona Esté en adulterio Puede ser Que una persona Esté en fornicación Puede ser Que una persona Esté en las drogas Pero yo vengo A decirle Así Dios lo ama Lo que Dios No ama Es el pecado Usted y yo Estábamos en adulterio Muchos estábamos En fornicación Muchos estábamos En los Licores Otras personas Estaban en drogas Y muchas personas Más en tantas Cosas ocultas Pero yo vengo A decirle Así Dios nos estaba Amando Dice Juan 3.16 Porque de tal Manera Amó Dios Al mundo Que ha dado A su hijo Unigénito Para que todo Aquel que en él Crea No se pierda Más Tenga vida Eterna Dios nos amó Cuando usted Y yo Estábamos en delito Y en pecado Por eso Cuando alguien Está perdido Cuando alguien Anda en el vicio Cuando alguien Anda en el adulterio Cuando alguien Anda ahí Perdido en las calles Quizás Alcohólico Drogado Usted y yo Tenemos que aprender A orar Y a interceder Por ello Porque así mismo Una vez Alguien Estuvo orando Y está saliendo Por nosotros Aleluya Dios es bueno Mi amado hermano Oramos por la vida De Marta Jiménez Muchas bendiciones Pastor La gloria Sea para Dios Papá está mejor El papá Nuestro hermano Macario Allá en Quevedo ¿Sabes qué? Hemos estado orando Y hemos estado creyendo Declarando Que Dios se va a glorificar En la vida de Macario ¿Sabes por qué? Porque Dios lo que quiere Es glorificarse En una forma preciosa Y maravillosa El deseo de Dios No es que nadie Se muera El deseo de Dios Es que si alguien Tiene que partir Vaya directamente A la presencia De Dios Dios no quiere Que nadie Se vaya al infierno Dios quiere Que todos nos salvemos Y por eso Es que Dios Nos da oportunidades ¿Cuántas veces Usted y yo Debimos haber muerto? ¿Cuántas veces Usted y yo Vimos de cerca La muerte? ¿Cuántas veces Usted y yo Debimos haber Partido Y no estar aquí? Que he predicado Como tres veces Que de nueve veces Me he salvado De morir Y todavía estoy aquí ¿Sabes por qué? Porque el deseo De Dios No es que todavía muere El deseo de Dios Es que todavía Siga predicando La palabra de Dios El deseo de Dios Es que todavía Pueda seguir Llevando la palabra de Dios Porque la palabra de Dios Nunca regresa vacía Y yo vengo a decirle El día de hoy Usted que nos está Sintonizando Dios tiene algo Grande para usted Yo no sé por qué Jam aquí arriba Lava y Soalaya Hay una persona Que nos está sintonizando Y no sabe Ni por qué Nos está viendo Pero ahora te dice Es un varón Yo te bendiga varón Así te dice el Señor Yo te escogí Yo te escogí Y por eso Te tengo allí Yo te digo a ti varón En estos momentos Cierra tus ojos Inclina tu cabeza Y si hay otra persona Más por ahí Que nos está Sintonizando Y todavía no tiene A Cristo Jesús En su corazón O está apartada Vamos aquí arriba Lava y Soalaya Veo que otra persona Está apartada Y es una mujer Que está apartada Del Señor Y está allí Sintonizando Yo te digo algo Este es el tiempo Para que tú te arregles Con el corazón Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él Mana la vida Cierra tus ojos Inclina tu cabeza Y repite conmigo Estas palabras Señor Jesús Ten misericordia de mí Dile ten misericordia de mí Perdona mis pecados Ven a mi vida Y a mi corazón Y vive tu vida en mí Señor Escribe mi nombre En el libro de la vida Y cuando tú pases lista Mi nombre esté presente Señor cámbiame Dile cámbiame Transformame Hazme una nueva persona Señor Gracias te doy Porque tú me amas Tal como soy Señor En el nombre poderoso De Jesús Oh maquica y caba y soal Gracias te damos El Dios Dios es bueno Dios es maravilloso Dios es precioso En el nombre de Jesús Barbile Martínez Hola soy Lisec Pido oración Por mí Un dolor fuerte En la cabeza Que no se me quita Y siento perder el conocimiento En estos momentos El Señor va a hacer la obra Ponte la mano Sobre tu cabeza En estos momentos Barbile Martínez Soy Lisec Padre mío Señor Ahora mismo Señor Pon tu mano Todopoderosa y sanadora Y echamos fuera Todo dolor De cabeza Fuerte Que está teniendo Lisec Ahora mismo Ella veía Que no se le quitaba Que le quería hacer Perder el conocimiento Pero ahora A la una A la dos A la tres Ahora Padre en el nombre de Jesús 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 Haz lo que no podías hacer Haz lo que no podías decir Si no podías saltar Salta Si no podías mirar La cabeza Mírala Haz lo que no podías hacer Agáchate En el nombre de Jesús Dios está glorificando Ahí yo puedo ver La gloria de Dios Ahí el Señor Ahí está Ahí está Ahí está Ya el Señor Te hizo libre Ya el Señor Te liberó Ya el Señor Te sanó En el nombre poderoso De Jesús Aleluya Gloria a Dios Santo es el Señor Alabado sea el Señor Ezequiel 11 29 19 y 20 Dice así la palabra Yo les quitaré Ese corazón duro Como la piedra Y le daré Un nuevo corazón Y un nuevo espíritu Mire Yo les quitaré Ese corazón duro Como la piedra Y les daré Un nuevo corazón Y un nuevo espíritu Entonces Vivirán de acuerdo Con mis leyes Y decretos Y las pondrán Y las pondrán en práctica Ellos serán Mi pueblo Y yo seré Su Dios Dios está Interesado En que nadie Se pierda Dios está Interesado En que usted y yo Guardemos Nuestro corazón Dios está Interesado En que cada día Ya no vivamos Nosotros Sino que Él viva En nosotros Dios está Interesado En usted Yo no sé Cuál es su necesidad Yo no sé Cuál es su petición Quizás usted No lo ha escrito Pero no se preocupe Que Dios Allí Donde usted está Dios sabe Cuál es su petición Y Dios va a obrar En una forma especial Aquí arriba Lava y sol Hay una mujer Que tiene dolor En la asiática Del lado Derecho Ponte tu mano Ahí Sobre ese dolor Padre mío Señor Ahora mismo Señor Ahora mismo Mi Dios Amado Señor Todo dolor Provocado por El nervio Asiático En el lado derecho De esta Mujer Padre mío Señor Ahora mismo Es tocado Y es echado Fuera Desaparece En el nombre Poderoso de Jesús Gracias te damos Mi Dios Gracias te damos Mi Rey En el nombre Poderoso de Jesús Dios es santo Dios es bueno Dios es maravilloso En el nombre Poderoso de Jesús Aleluya Gloria a Dios Dice Barbile Martínez Amén Virginia Manuela Sosa Otón Dice bendiciones Desde Uruguay Dios amado Bendecimos Señor El pueblo de Uruguay Padre En el nombre Que es sobre todo Nombre En el nombre Poderoso De Jesús Les daré Un corazón Nuevo Dice el Señor Dios quiere darte Un corazón Nuevo Es decir Es decir Que Dios Mismo Dirigirá Tus pasos Para que tú Y yo Hagamos Lo bueno Delante De Él Dios está Comprometido En ayudarnos Por eso Dios dijo El Señor Jesús dijo Es necesario Que yo me vaya Para que envía Al Consolador Que estará Con vosotros Todos los días De su vida Aleluya Me gusta Cuando Habla la Biblia De Moisés Exactamente En el Éxodo Dice Que Dios Escogió A Moisés Para sacar Al pueblo De Israel De la esclavitud De los egipcios Y llevarlo A la tierra Prometida Dios Te ha Escogido A ti Y a mí Para sacar Nuestra casa Sacar Nuestra familia Sacar Nuestro vecino Sacar Las personas Que estemos Para que salgan De esa esclavitud Y traerlo A los pies De Cristo Amén Y dice Que el pueblo De Israel Salió De Egipto Y que En el desierto Dios lo llevó Por el desierto Mucha gente Dice ¿Por qué Demoró Tanto En estar En el desierto? Porque el pueblo Casualmente Eso El pueblo No estaba Su corazón Lleno de él Su corazón No estaba Lleno de la presencia De Dios Y cuando la persona No tiene su corazón Lleno de la presencia De Dios Va a pasar momentos Va a pasar dificultades En que no va a poder A seguir adelante ¿Por qué? Porque Dios Quiere que su corazón Este dispuesto Para él Escúchame bien Moisés Lleva al pueblo De Israel Para la tierra Prometida Dice que Dios Se le revelaba Al pueblo Y se le revelaba A Moisés Por una columna De nube En el día ¿Por qué Era la columna De nube En el día? Porque esa columna De nube Los cubría Del sol ¿Y por qué Se revelaba Como una columna De fuego En la noche? Porque esa columna De fuego En la noche Les cuidaba Del frío Dios Dios tiene cuidado De cada uno De nosotros Si muchos De nosotros Aún todavía Estamos aquí Es porque Dios tiene cuidado De nosotros Dios tiene cuidado De ti Dios tiene cuidado De tu casa Dios tiene cuidado De tu familia Dios tiene cuidado De todo Porque Dios Te ama Porque te ama Tanto es que Dios su vida Por ti Por mí Porque nos ama A pesar de que No lo merecíamos Ni lo merecemos Pero Él nos sigue Amando Am aquí Arriba Lava y sol Alaya Muchas veces Usted dice Entonces ¿Por qué pasó Tantos problemas? ¿Por qué es necesario? Escúcheme bien Pasar por el desierto Para poder Entrar en la tierra Prometida Mucha gente Quiere directo Entrar en la tierra Prometida No es malo Es bueno Pero el trato Que tiene Dios Contigo Es que tenemos Que aprender A saber Estar en abundancia Y también Saber estar En escasez Tenemos que aprender A saber Estar en alto Y también Saber estar En bajo ¿Sabe por qué? Porque de eso Es lo que hay En tu corazón De la abundancia De tu corazón Habla la boca En el nombre Poderoso de Jesús Dios tiene algo Grande Con cada uno De nosotros En el nombre Poderoso de Jesús Aleluya Gloria a Dios Gracias le damos Por la vida Del pastor Y salmista Humberto Leal Él también Es de Venezuela En el nombre Poderoso de Jesús Bendecimos la vida También de Wendy Beatriz Gloria le damos Al Señor Karencita Villavicencio León También Está sintetizando Cada día Oramos por Karencita Karencita Es nuestra hija Está en Estados Unidos En Nueva York Con su esposo Enrique Y los mellizos Los mellizos Yo Tuvimos el honor De tenerlos En nuestro hogar Compartir un tiempo Maravilloso Y ella está esperando Una niñita Una princesa Una reina Y cada día Oramos Por su vida Oramos por toda Su familia Oramos por todo ello Bendigo la vida De Karencita Bendigo la vida De su esposo Enrique Banchón Bendigo la vida De Joshua De Naomi Y de la otra bebita Que está en el vientre Que ya va como Creo que ya tiene Como cinco meses La bendecimos En el nombre Jesús Oramos por Patria Estudillo También que nos está Sintonizando Bendecimos la vida De ella En el nombre Poderoso Jesús Samantha Y Aquelín Podrían orar Por mí Recibí demanda De divorcio Yo tengo una palabra Escúchame bien Este es el tiempo Mire hay cinco minutos Que la gloria de Dios Comenzó a descender En este lugar Aproveche Ponga su petición Cinco minutos No más Cinco minutos Porque vamos a terminar El programa Cinco minutos Donde la gloria de Dios Comenzó a descender Dice Samantha Y Aquelín Pueden orar por mí Porque recibí Una demanda De divorcio Yo vengo a decirle Algo Escúchame bien El diablo Quiere destruir Los hogares El diablo Quiere divorcio Pero Dios Vino para reconstruir Lo que el diablo Estaba destruyendo Home aquí arriba Lava y Soalaya Dios es amor El diablo Es todo lo contrario Este es amor El diablo Quiere que se dividan Los matrimonios El diablo quiere Que se rompan Los matrimonios Pero Dios vino A reconstruir Lo que el diablo Estaba destruyendo Oramos y bendecimos La vida de Samantha Y Aquelín Padre mío Señor Y atamos Reprendemos Al hombre fuerte Al devorador Al demonio Que tiene atormentado Y agarrado Y tiene atado La vida del esposo De Samantha Y Aquelín En el nombre Poderoso de Jesús Home aquí arriba Lava Ahora 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 Le ordenamos Ese espíritu Inmundo Que lo sueltes En el nombre Poderoso de Jesús Toma control Padre mío Sobre el esposo De Samantha Y Aquelín Mi Dios amado Wander Lebron Dice por favor Ore por mi pastor Mi Dios amado La vida de Wander Lebron La ponemos en tus manos Señor Cualquier necesidad Tú la sabes Señor Tú me dijiste En estos cinco minutos Yo voy Yo voy Yo voy a derramar Mi gloria Escúcheme bien Usted Sienta La presencia De Dios Allí La presencia De Dios Está donde usted Está Alce sus manos En estos cinco minutos Dios va a derramar Su gloria Y usted va a recibir Lo que usted Le está pidiendo Al Señor Puedo sentir Una seguridad En esto Lo que estoy diciendo En el nombre Poderoso de Jesús Ponemos la vida De Wander Lebron Padre mío Señor Cualquier necesidad Que le esté pasando Que esté atravesando Señor Ahora mismo Haz La obra Padre mío Señor En estos cinco minutos Mi Dios amado Para terminar el programa Padre mío Queremos ver Tu gloria Señor Queremos ver Tu gloria Señor Ore por mi vida Espiritual Y por mi familia Bendice la vida Espiritual Mi Dios amado De Wander Lebron Padre mío Y también por su familia Mi Dios amado En el nombre Poderoso de Jesús Señor Rosa Ramos Dice por mi hijo Javier Camale Que le abran las puertas De trabajo En el nombre de Jesús Señor Oramos Por la vida De el hijo De Rosa Ramos Javier Camale Señor Que en este mes En este mes De abril Padre mío Señor Se abran las puertas De trabajo Padre mío Señor Y que tú le dejes El trabajo Mi Dios amado Agradable Padre mío Señor Donde él Donde él pueda Mi Dios amado Señor Desempeñarse En el nombre Poderoso de Jesús Señor Gracias te damos Señor Daniela Kobari Dice por Dalma Y Gerardo Deniz María Emilia Y Kevin Y Daniela Y Martín Mi Dios amado Señor La vida De Daniela Kobari La ponemos En tus manos Señor En el nombre Joana Pastor Gracias por su Sintonía Dice Mi Dios amado Todos ellos Los ponemos En tus manos Home Aquí arriba Lava y sol Hay una presencia De Dios Yo quiero decirle algo Escúchame bien Allí donde usted está Quizás no alcanzó A poner Su petición Pero ponga Su mano Ahí sobre la parte Afectada Margarita Figueroa Por mi hermano Estoy muy mal En mi finanza Estoy muy mal Ponga su mano Sobre la parte Afectada Margarita Figueroa Dice Estoy muy mal De finanza Ponga su mano Sobre la billetera Sobre la cartera Sobre el bolsillo Sobre su corazón Pero ponga Su mano Creyendo Cualquiera Que sea Su petición Su necesidad Ya estamos Terminando Este tiempo Ponga su mano Porque este es El tiempo De Dios Escúchame bien El último Tiempo Es el tiempo Del Señor Cuando usted cree Que ya está Todo terminado Cuando usted cree Que ya está Todo cerrado Cuando usted cree Que ya todo Está acabado Cuando usted cree Que ya todo Está todo oscuro Este es el tiempo De Dios Porque la unción Postrera Será mayor Que la primera Toma aquí Arriba Lava y sol Ponga su mano Sobre la parte Afectada Ahora mismo Mi Dios Amado Señor Oramos por Toda persona Que esté pasando Necesidades económicas Allí Donde se encuentran Mi Dios Amado Señor Hay personas Que están pasando Por deuda Hay personas Que están pasando Por necesidades Aquí arriba Hay familias Hay familias Que no han comido El día de hoy Señor Hay mucha gente Para mí Un necesidad económica En su finanza Hay mucha gente Que está endeudada Hay mucha gente Que no sabe Qué hacer Ha pensado Hasta matarse Pero ahora mismo Señor En el nombre Poderoso Jesús Yo ato Reprendo A todo espíritu Del diablo Todo espíritu Llamado mamón El que tiene Agarrado la finanza Y le ordeno Que suelte La finanza En el nombre Poderoso De Jesús Señor Mi Dios Amado Señor Glorifícate En el nombre Poderoso De Jesús Todo problema Maldición económica Financiera Se va ahora En el nombre De Jesús Señor Manda la finanza Del norte Del sur Del este Del oeste De arriba Señor De todos lados Envía la finanza Señor En el nombre Poderoso De Jesús Aquí arriba Lava y sol Hay personas Mi Dios Amado Señor Puedo ver Que hay personas Que están pidiendo Por cáncer Aquí arriba Lava y sol Oro por Silvia Palacio Mi Dios Amado Señor Le han dicho Que tiene un cáncer En el seno Izquierdo Ahora mismo Señor Pon tu mano Sobre el seno Izquierdo De Silvia Palacio Padre Mío Señor Y se desaparece Se va Se va Y se fue En el nombre Poderoso Jesús Señor En el nombre Poderoso Jesús Señor Señor Hay gente Hay una persona Que tiene Una hernia Que le está Oliendo Mucho En la ingle Del lado Izquierdo Es un varón Es un varón Ponte tu mano Sobre esa parte Ahora mismo Señor Toda hernia La atamos La reprendemos Y desaparece En el nombre Poderoso De Jesús Señor En el nombre De Jesús Señor Hay una persona Que tiene un dolor En la Pierna En la parte De atrás Derecha Madre Mío Señor Ahora mismo Señor Pon tu mano Ahí sobre esa parte Señor Y te pido Que tú Sanes Señor Toda contractura Muscular Señor Ahora mismo Señor Es echada Afuera Señor En el nombre De Jesús Señor En el nombre De Jesús En el nombre Poderoso De Jesús Señor Gracias Te damos Señor Hay una persona Que no puede Ver bien Del ojo Izquierdo Es una mujer Señor Ponte tu mano Allí Sobre el ojo Izquierdo Padre amado Señor Cuando cuente Tres Señor Ahora mismo Señor Ahora mismo Esto es fe Señor Ahora mismo Señor Uno Dos Tres Ahora Sácate la mano En el nombre De Jesús Señor Recibe la vista En el nombre Poderoso De Jesús Hay una persona Que tiene un dolor Muy fuerte Aquí En el hipocondrio Derecho Parece que es un problema De gases O un problema De cálculo Yo no sé Pero es un dolor Muy fuerte Que tiene Ponte tu mano Padre mío Señor Sana Todo Cólico Producido Ya sea Por gases O producido Mi Dios Amado Señor Por ese Cólico Padre Ahora mismo Desaparece Todo dolor Padre Toda contractura Padre mío De esos Asas intestinales Y la echamos Fuera 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 En el nombre De Jesús Hay una persona Que tiene Un cáncer En el útero Grado 3 Padre amado Mi Dios Los resultados Pueden decir una cosa Y el médico Puede decir una cosa Y las personas Pueden decir otra cosa Señor pero el médico De médicos Es el que tiene La última La última La última palabra Señor Me llamaron Señor Y me pidieron Por Alfredo Villamar Le dije yo Que vengan Y los traigan Tiene un cáncer En el hígado Le dije Vengan Y traigan Lo que vamos A orar aquí Y vamos a declarar Un milagro En su vida Padre mío Pero no importa Si no lo han traído Señor Allí donde Él se encuentra Que alguien pueda Poner la mano En el lado derecho Ahora mismo Señor Todo cáncer Hepático Es atado Es reprendido Y echado Fuera Todas células Neoplásicas Maligna Cancerígena Se va De la vida De Alfredo Villamar Ahora 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 En el nombre De Jesús Señor Declaramos Sanidad Declaramos Un milagro Señor En la vida De este varón En el nombre Poderoso Jesús Hay una presencia Gloriosa De Dios Gracias Le damos A Dios Pastor Pido oración Por la restauración Del hogar De mi sobrino Dani Jiménez Padre Padre mío La vida De Dani Jiménez La ponemos En tus manos Señor Están pidiendo Señor Por el hogar De él Padre En el nombre Poderoso De Jesús Señor Gracias Te damos Bendición Por Jorge Sangoquiza Muchas bendiciones Padre mío Señor La vida De Jorge Sangoquiza La ponemos En tus manos Señor Gracias Te damos Mi Dios Amado Señor La restauración Del hogar De Dani Jiménez También Rafael Gómez Que te estoy Esperando Mi apóstol Y profeta Te estoy Esperando Siervo Amado En el nombre Poderoso Jesús León Fernanda Dice Por un Empleo Dice Interna Para mí Mi Dios Amado Señor En el nombre Poderoso Jesús La vida De León Fernanda La ponemos En tus manos Señor Haz la obra Padre mío En el nombre Poderoso Jesús Y oramos También Por Miriam Rodríguez Allá en Pascual Que nos Está sintonizando Dios Le ha Permitido Señor Tener Otro Hermoso Más Un profeta Llamado Elías Señor Ya tuvo Su primer Niño Señor Schneider Y tú Lo levantaste Para tu Gloria Y tu Honra Señor Y ahora Dios Le ha Dado El privilegio De tener Un Elías Un profeta En casa Señor Mi Dios Bendecimos La vida Padre mío De Miriam Rodríguez Señor Bendecimos La vida De su Esposo Padre mío Señor Gracias Señor Gracias por Todo este Hogar Esta Familia Padre mío Señor Gracias Te damos Mi Dios En el nombre Gracias Gracias por Sintonizarnos A cada Un de vosotros Les Amo Mucho En el Señor Y gracias Por creerle Al Señor Que Dios Ya hizo La obra Un abrazo Para todos Ustedes Recuerde Este programa Todos los días Martes De siete Y media A ocho Y media Y en los días Jueves Sintonícenos También Estamos aquí Desde la iglesia Fuego de Dios Ubicada aquí En Guayaquil Ecuador En las calles Capitán Nájera 12 18 Y Villa Vicencio Los días Domingos También tenemos Cultos El día Jueves El culto Comienza A las 7 Y 45 Pero estamos En vivo Y en directo Más o menos A las 8 Y cuarto Pero El día Domingo También tenemos Cultos Comienzan A las 10 Y cuarto Pero estamos En vivo Y directo Más o menos A las 11 Un abrazo Para todos Ustedes Que Dios Les bendiga Grande Rica Y poderosamente Y siga Creyendo Que Dios Va a ser Algo Grande Y maravilloso Un abrazo Que Dios Me les bendiga Está cayendo Su gloria Sobre Mí Sanando Heridas Levantando Al caído FD FD Televisión Tu canal Cristiano Cristiano